Bienvenidos a mi canal personal, en este canal no va a haber tutoriales de nada, ni de maquillaje, ni de manualidades, ni esas cosas. Este canal es como más para platicar, para contarles un poquito más de qué hay detrás de las grabaciones. Quise inaugurar este canal con este video que son 50 cosas que no sabías de mí, lo está haciendo todo el mundo en YouTube y dije, ¿por qué no? ¿por qué no? Y como este canal se trata de que me conozcan un poquito más, pues dije, este es el fito adecuado para poner este video. Así que ahí les van, 50 cosas que no sabías de mí. Una vez me explotó el boiler en la cara horriblemente, me quedé sin pestañas y desde ese día tengo las cejas chuecas. Tengo una ligera obsesión con este color, este color, es mi favorito obviamente. Me encantan las películas de terror, aunque de repente no pueda dormir y esas cosas feas, pero las amo. En las películas de terror, las que más me dan miedo son las que aparecen muñecos poseídos. No sé, no lo soporto. Y por lo mismo hubo una temporada que me traumé, me daba pavor, choque. Mis caricaturas favoritas que podría haber una y otra y otra vez en los mismos capítulos de siempre es Oye Arnold y Garfield. Me encanta nadar en el mar, pero no me gusta ver hacia abajo cuando estoy nadando en el mar, me da miedo. Me trauma tener que sacarme sangre, me trauma, de verdad, demasiado, me pongo muy mal. Me encanta investigar y leer todo acerca de lo paranormal y cosas raras, cosas que la gente normalmente no cree, como fantasmas, los reptilianos, iluminatis y todo eso misterioso. No sé manejar, pero quiero un coche. Quiero matar gente. Mi película favorita de toda la vida es Matilda. Y cuando la vi quería mover cosas con la mente como ella. De hecho intenté leer como libros y hacer lo mismo que ella para ver si podía mover algo, pero soy un fracaso. No puedo ver tele, películas, series, lo que sea, sin estar comiendo algo. Odio el cigarro, como no tiene ni idea, lo odio, lo odio, lo odio y odio a la gente que fuma cerca de mí. Mi flor favorita es el yasmín. Amo como huele, amo como huele. Tuve un novio que era de una religión donde las mujeres visten de largo y se tapan la cabeza cuando van a entrar a la iglesia. Y estuve a punto, a punto de entrar y vestirme así. Falda larga, sin maquillaje, ni accesorios, ni nada. Qué bueno que no lo hice. Soy una persona muy difícil de hacer amigas. No sé, me aburren muy fácil. Las niñas son tan dramas y tan... No sé, me caen muy mal a veces. Pero eso sí, tengo muchos amigos hombres y me encanta llevarme con hombres. Soy machorro. Casi no salgo a fiestas, antros, bares y estas cosas. Porque la verdad casi no tomo. No me gusta el sabor del alcohol. Lo odio. No me gusta pedirle favores a la gente de ningún tipo. Sé que yo puedo sola. Todo el tiempo amanezco con moretones o tengo golpes o me descubro uno que otro cuando me estoy bañando. Y no tengo ni idea de cómo me los hice. Me encanta escuchar música mientras me estoy bañando. Yo estudio diseño gráfico, pero siempre me la paso leyendo e investigando cosas acerca de diseño de interiores. Creo que me equivoqué de carrera. Soy una persona muy friolenta, muy friolenta. Por lo tanto, odio el frío. Siempre uso bolsas que son acá cruzadas, que son chiquitas. Odio las bolsas grandes que parece que vas a meter un cadáver. Todo lo que sueño casi siempre, si no es que siempre, lo recuerdo. Y cuando se lo quiero contar a alguien, se me olvida. Muy raro. Me encanta viajar, me encanta viajar. Si tuviera la oportunidad de viajar todos los días, viajaría todos los días. Porque me encanta conocer lugares nuevos, pueblitos y lugarcitos así como chiquitos, coquetones. No sé, me encanta. Soy súper fan de Alicia en el País de las Maravillas. Me encanta todo acerca de eso. Me encanta ir a la playa. Podría tener una casa y vivir ahí en la playa. Los insectos grandes me dan mucho miedo, en especial las arañas. Dios mío. Como las palomas esas enormes que se pegan en las esquinas. Ay, Dios. Todos los insectos enormes me dan miedo. La gente demasiado, demasiado religiosa me desespera y tengo que huir del lugar. Creo que tengo una ligera obsesión con comprar esmaltes de uña. No paro de comprar eso. Aunque sea un color que no me va muy bien, lo compro. Si me gusta el color así en el botecito, lo compro. Era buena en la escuela, la verdad llevaba muy buenas calificaciones, excepto en matemáticas. Las odio. No sé comer hamburguesas. Siempre que me compro una hamburguesa para comer, se me escurre todo por atrás. O sea, estoy así como añaña y todo se va por atrás. No me gusta dar limosna y me molesta que pidan limosna. De verdad, me molesta tanto. Hay gente que sin una pierna, sin un brazo, muda, ciega, sale adelante vendiendo aunque sea chicles o haciendo algo, barriendo calles, lo que sea, pero trabaja. No nada más estira la mano esperando a que le den dinero. No me gustan los gatos. Su independencia es demasiado grosera para mí. Cuando un amigo me sale con una cosa así fea, es como que bye y lo dejo de tratar un buen rato o para siempre. O sea, en el momento que me llevo una decepción, soy muy despegada. No es como que me clavo de, ay, hay que arreglar las cosas. No, es como, bye. Amo el pan. Pero sobre todo, la rosca de reyes y el pan de muerto. Especialmente los de Sam's. Delicioso. Si me empiezo a acariciar el cabello o la cabeza o acá así, me quedo dormida, pero me encanta que lo hagan. Me encanta. Me relaja tanto. Me encantan los juegos de mesa y siempre que voy a una fiesta, quiero como sacar juegos de mesa y jugar entre todos así bien padre. Pero sé que a la gente no le interesa porque se la pasa bebiendo y bebiendo. Y sé que un juego de mesa les parece tonto, así que nunca les digo, pero siempre tengo ganas de jugar juegos de mesa con mucha gente. Me encantan los días soleados. Mi temporada favorita es el verano, de verdad amo el verano. Mi día o días festivos favoritos es Halloween y Día de Muertos. Los amo. Me encanta el PlayStation, lo amo. Pero mis juegos favoritos son los de carreras, pero los de carreras tipo que son como cochecitos chistosos que avientan bombas y bananas y cosas raras. Y también me encantan los de peleas. Los amo. Amo ver cómo juegan videojuegos de terror, tipo de zombies, tipo Resident Evil o algo así. Me encanta porque siento que estoy viendo como una película de terror y estoy como en el drama de... ¡Ah, no, no estres por ahí! ¡Ah, esa puerta! ¡Ah! Así viendo novela. Casi no tomo agua. No sé por qué mi cuerpo no me lo pide y la gente se espanta como... ¡Ah, no, no has tomado agua en una semana! Pero es que mi cuerpo no me lo pide. No siento como que tenga sed o algo así. Hubo una época en que me enamoraban todos los chavos skaters que iban en su patineta y que vestían con tenis chonchos y ropa así. Ya saben, outfit de skaters. Esas cosas, Dios, eran tan geniales. Están guapos ellos. Esas han sido las 50 cosas que no sabías de mí. Y si te gustó el video y te gustaría saber más cosas de mí, suscríbete al canal en el botoncito que está aquí abajo para que te lleguen los videos, para que no te pierdas ninguno. También te dejo mi Twitter por aquí por si me quieres seguir, por si quieres estar al pendiente de lo que hago, mis estados, cómo me siento, por qué ahí me desahogo. También te dejo mi Instagram por aquí por si quieres ver mis fotitos del día a día. A veces subo fotos de outfits o de lo que me pongo. Entonces, por si quieres curiosear, ahí te dejo mi Instagram. Tú y yo nos vemos en el próximo video. Y te dejo un beso, atrapaló. Bye. Y desde ese día me trauma tener que sacarme sangre. Me espantan los bichos mucho, pero adiós. Adiós.